¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Emilio y vamos a divertirnos un rato pues con Soccer Manager. Estoy ya aquí preparadito para el partidito frente al Bilbao, ¿vale? Vamos a... he puesto ya la táctica pues habitual con Jovic arriba, ya se me ha recuperado y he metido a Fran Beltrán, así que poco más, poco más que poner. He quitado a Méndez, he quitado a Martínez y básicamente eso chicos, básicamente vamos a ver. A ver qué pasa, nos sube otro videozola, Sensi y Rodríguez de valoraciones, así que perfecto, vamos a seguir dándole a continuar, espero que no me salte anuncio, esperemos, tienen buen equipo pero se supone que un poquito peor que nosotros, ¿vale? Yo creo que ya he puesto, espero que se me haya guardado lo de la táctica, así que vamos para allá, subimos el sonido ambiente y listo. Vale, a ver qué tal, parece que de posesión bastante bien nosotros por ahora y tenemos que ganarles al que está siendo el líder, ¿eh? ¿Qué ha sido eso? Falta a favor nuestra, Ceballos, vamos a ver, tiro libre de Ceballos, a ver, la centra y golito de Oscar Rodríguez. Vamos ahí, el ex del Sevilla, celebrándolo, celebrándolo, perfecto, perfecto, chicos. Vamos ahí que nos ponemos ya cerca de la cabeza, ¿eh? No igualamos todavía al Bilbao pero si nos llevamos este partidito nos ponemos muy bien, vamos muy bien de posesión, vamos muy bien de disparos. A ver si tenemos más opciones, otro córner, Oscar Rodríguez, muy cerrado, directamente al portero, directamente al portero. Habría que buscar otro jugador que saque ahí los córners con la pierna izquierda, pero bueno, no sé quién tengo de pierna izquierda, creo que a Sensi es zurdo. A ver, Zidane, no la líes, saca arriba, Luquita Zidane, uy, que nos cae a nosotros, Sensi, Sensi, Rodríguez, Odriozola, uy, 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 que pase de Odriozola, uy, que pase de Odriozola para Asensio. Vaya golazo, vaya asistencia, vaya asistencia de Odriozola. Mirad, es que mirad, ¿eh? Taca, cómo la pone Odriozola, cómo la pone para que Asensio meta gol, ¿eh? Vale, cómo, cómo estamos, chicos. Vamos a ver, esto ya será descanso, Asensio, ¿se la mete ahí a Jovic o no? No, ya está, descanso. Vale, pita final, pita final o no, pita final, amigo. No, que va a ser otra asistencia, ¿otra asistencia de Odriozola para Asensio? Pero, ¿qué asistencia de Odriozola? Vaya centros que mete. Pero bueno, pero bueno, pero bueno, chicos, pero bueno que nos vamos con un 3-0 al descanso. La pena la amarillita esa, pero espectacular cómo está jugando todo el equipo. No veo así ninguno realmente muy cansado de decir, vale, cambio. Pero, ojito, ¿eh? Igual hago algún cambio en el centro por ir rotándolo. Igual meto a Borja Mayoral o a mismo Mara, a Fed. A ver, Asensio, minuto 70, vamos a hacer ya el cambio. Vamos a meter a Vieira por Rodríguez, por ejemplo, y a Denis Suárez por Asensi. Vamos a poner arriba. Y, ¿qué os parece si meto a Omar? No, Omar no, venga. No vamos a meter a Omar. Vamos a dejar esto así. Podría meter un doble delantero. Vamos a quitar a Asensi. Y vamos a meter a Omar. A Omarcito, ahí. A ver, ahí. Perfecto. Podemos arriesgarnos. Vamos 3-0. Y teníamos ahí otra opción, pero se nos ha cortado. A ver si nos la llevamos. Asensio, Asensio, Muniain, Berchiche. A ver, a ver, a ver. No me la líes. No me la líes ahora, que voy a hacer cambios. No me la líes ahora, que no puedo cambiar. Retirar ahí. Vale. Vale, vale, vale. Capa. Entra Vicente. Yo creo que, en general, el equipo muy bien. Lucas Zidane con 9-2 de valoración. Nos viene espectacular. Y nos van a meter gol. Gol. Qué pena que va a bajar la valoración de Luquita Zidane. Qué penita. No, la para. Espectacular, eh. Espectacular. Que Luquita Zidane está a tope. Luquita Zidane, no. 9-5. Venga, no le metáis gol, tío. Vamos ahí. Venga. A ver. A ver. La sacamos. Firpo. Ceballos. No la líes, Ceballos. Gol. Qué pena que nos tengan que meter un gol para fastidiarme la valoración de Lucas Zidane. No me lo puedo creer. Le baja 8-5, tío. No me lo puedo creer. Qué mala suerte, tío. Vale. Nos vamos a ir al final del partido con una rotunda victoria. Saca López y ya final del partido, ¿no? Final del partido. 3-1 que nos llevamos. Una pena no haber quedado con la portería a cero. Hubiese estado bastante positivo, la verdad. Pero bueno, eh. Contento con el equipo. Muy bien movido ahí. Odrio Zola, espectacular. La Real Sociedad también muy espectacular. Que mete más goles que yo que sé, tío. Mete más goles que yo que sé. Vale. No he podido entrenar porque debe ser que estamos jugando varios partidos muy seguidos. No me he fijado en el calendario. Pero bueno. A ver. Contra el Valladolid. A ver. Asensio lesionado. No me lo puedo creer. Ay. Vamos a ver. No necesito fichar a nadie más. Si alguien quiere hacerme alguna oferta. Entrenar todavía no podré, supongo. A ver. Sí. Ya puedo entrenar. Vamos a darle ahí a entrenar. Y mira. Puedo para un entrenamiento más. Estoy grabando este vídeo el mismo día que el vídeo anterior. Así que, pues. Cosas que pasan. No he conseguido más de estos. Diego Campillo a puntito, eh. Diego Campillo. Fijaros que es un canterano de 17 años. Y unos cuantos, eh. Vamos a darle ya esto. Vamos a darle ya esto. Porque, ojito, eh. Que nos van a subir ahí un par de ellos de nivel. Diego Campillo. Creo que era el más próximo. Efectivamente. Sube ahí a 75. Es que mirad lo que crecen. Cómo crecen mis pequeñitos. Alex Morillas. 16 añitos. Sí, también, eh. Muy bien. Defensa central. Oye, unos cuantos ahí suben. Omar está a puntito de subir a 78. Borja Barrenechea ya va creciendo poquito a poco. Ya está en lo mínimo que va a alcanzar. Luquita Zidane ya sube también poquito a poco. Rubén Díaz sigue subiendo. Adrio Zola ya se estanca. Mayoral ya se estanca. Bueno, a ver si logramos retener a esta gente ahí un poquito de nivel. Es una pena, Sensio. Logramos retener un poquito ahí en el nivel a los jugadores. Vamos a meter a... Aquí puedes jugar. Puedes jugar ahí. Pues vamos a ponerle ahí. Y vamos a meter a Méndez. ¿Vale? Y dejamos a Mayoral de suplente. Borja Barrenechea yo creo que no está... ¿Cómo no está contento? Si te acabo de subir a 200.000 euros semanales. ¿Cómo no vas a estar contento, tío? Si estás cobrando una burrada de pasta. No me lo puedo creer. Vamos a ver. Lesionado. Drio Zola también. Tres partidos. Morillas. Alex Morillas y Julián Moreno. El Villarreal, ¿qué pasa? ¿Quiere a media plantilla mía? Yo creo que se ha llevado un par. Vamos a darle. Alex Morillas yo creo que es el que acaba de subir. No van a jugar. El otro no se lo doy. No se lo doy. Vamos a darle a continuar. Estamos ya en el momento del partido. Tengo que ver la táctica porque Odrio Zola tampoco puede jugar. Vamos a meter a... A ver. A Armer. Vamos a meter a Armer ahí. De suplente. Por si tengo que poner un lateral. Y ya está, ¿no? El resto yo creo que están bien. A ver este de qué es. Rematador. Y este... Rematador. Vamos a jugar con dos rematadores. A ver qué pasa. Karsdob es de 78. No nos viene mal del todo. Vamos ahí a darle a continuar. Ahí. ¿Vale? Seguimos dándole a continuar. Continuar. Omar. Sube. Uf. Rubén Díaz está en 92. El Díaz. Díaz, Díaz, Díaz. Nuestro central. Es que mirad qué equipo. Mirad qué centro de la defensa tenemos, chicos. Vale. Inicialmente deberíamos ganarles. Inicialmente deberíamos ganarles. Vamos a decirlo así. Y vamos a subir un poquito el sonidito ambiente. Ya hemos quitado la musiquita. Y a ver si tenemos suerte. Nos podemos poner otra vez arriba. Nos podemos poner otra vez arriba. El Levante ya va ganando. El Villarreal también. El Betis también. Y el Real Madrid también. El Barcelona también. Nosotros estamos con más posesión. Con pocos tiros. No sé. Guardiola, ¿eh? Ya sacan amarillita ahí a Guardiola. A ver si tenemos suerte. A ver. Rodríguez. 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 Uf. Se va ahí bien de Villa. Vamos, Rodríguez. Vamos, Rodríguez. Se la pone a Jovic. Al palo. Omar, tío. Has fallado ahí, Omar. Has fallado ahí. No me lo puedo creer. Qué mala suerte. Qué mala suerte, ¿eh? Tenemos una muy buena opción. Minuto 37. Qué pena, ¿eh? Vamos, Díaz. Díaz. Pase el largo. No. Pase el largo no. A ver, a ver, a ver. Nuestro central. A ver, ahí. Sensi. Díaz. Ahí. Pase el largo. Se la mete bien a Jovic. Y golazo de Jovic por Tobuá. Todas nuestras asistencias van a ser de pasen largo desde la defensa. ¿O qué? Porque esto es un canteo, ¿eh? Un canteo. Sudblocked. Anda, mira. Ponen ahí los bloqueos. Los tiros bloqueados. Vale. Media parte. Pues bastante positivo en este punto. Ahí. Vamos a darle a continuar. Vamos a darle ahí a continuar. Fran Beltrán, como no, con su amarillita. Weisman. El hombre de trigo. El hombre de trigo. Sacala. Sacarla. Freirpo. Muy bien. Uh, eso era contraataque, ¿eh? Amigos. Eso era contraataque. Vale. Nos ponemos con 11 puntitos. El Villarreal está con 13. El Real Madrid con 12. Y el Atlético de Madrid con 12. A ver cómo va el Barça. El Barça. 5-0 al Sevilla, ¿eh? Pero sigue quedándose por debajo nuestra. Bueno, bien. Bueno, bien. El Bilbao. 1-4 frente al Villarreal, ¿eh? Ojito. 1-4 frente al Villarreal. A ver, Rodríguez. A ver, Rodríguez. Fua, es que nosotros tenemos un calendario bastante fastidiado, ¿eh? Habéis visto ya ahí cómo nos enfrentamos. Todo seguido. Real Madrid, Atlético de Madrid. No me lo puedo creer. El hombre de trigo. Weisman. Nos empata el partido. Minuto 85. Se me ha ido la cabeza. Minuto 85, tío. Se me ha ido la cabeza por completo. Se me ha ido por completo. Vamos ahí. No voy a hacer ningún cambio más. No puedo. Es que, ¿qué más me da? Si... Cago en la mar. Cago en la mar. Es que no voy a meter gol, tío. Cago en la mar. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Qué mala suerte. Qué mala suerte. Final del partido. 1-1 contra el Valladolid. Jóe, chaval. Qué mal, tío. En este partido. Qué mal. Estaba a otro mundo. Estaba a otro mundo. Y... 1-1 que nos llevamos. Nos alejamos un poquito más de la cabeza de... De esto. No me apetece el superpaquete, amigos. Y... Vamos a ver. A ver, a ver. Disponibles nuevas vacantes. El periodo tal se va cedido. Vale. No va a jugar una mierda. Ya lo tengo claro. Así que... Nada, chavales. Yo me quedo viendo el vídeo este. Espero que el vídeo os haya gustado. Que os hayáis divertido. Que os hayáis entretenido. Que hayáis flipado con las asistencias de Odriozola. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y a más a vuestros amigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis.